Mi nombre es Diego Parraga Moscoso del Laboratorio de Tecnología Biomédica en esta oportunidad para mostrar cómo se usa este multiparametro para aguas ¿Está bien? Este equipo de acá, este es un adaptador que va conectado a 220 voltios y esto va en este costado simplemente se conecta, es un simple adaptador ¿Está bien? Su función netamente es cargar, porque esto lleva una batería interna que permite que puedas utilizarlo también cuando no hay electricidad Claro que dura poco tiempo, pero te puedes utilizar sin electricidad también Ahora, por ejemplo, ahorita está cargado Ahora, ¿Cómo se utiliza? Esto de aquí, ahorita está conectado el conductímetro ¿Está bien? Ahora, voy a conectar aquí, aquí, el pHímetro, que es otro electrodo que está aquí Hay que tener cuidado con los electrodos, ya, porque los electrodos son la... son el alma del equipo, es decir, si esto se daña es como un audífono Entonces, hay que cuidar de no jalonearlo ni nada por el estilo O sea, tan delicado como un audífono Porque un jalón es suficiente para dañarlo ¿Está bien? Entonces, aquí tiene el pHímetro Ok Entonces, se conecta así Se conecta Una vez que esta cosa se le da vuelta, ya está Ya está, ok Ok Ahora, también tiene un termómetro También tiene Está bien El termómetro también se conecta Aquí Aquí Y ya está Ya está Digamos que ya están los tres conectados, ¿Cierto? Ahora, vamos a utilizar una agüita Ok Y lo ingresamos aquí Vamos a medir el... Los parámetros de esta agüita ¿Está bien? Primero Vamos a ver el tema del... Del pH Es simple Simplemente se ingresa el que le corresponde al pH Por ejemplo, este es del pH ¿Cierto? Lo voy a soltar Ya, lo suelto Y yo voy a ingresar con cuidado Esto lo jalo ¿Ya? Y voy a ingresar aquí el medidor de pH Ya, lo voy a distinguir aquí ¿Está bien? Y miro mis valores Mis valores que están dando ¿Está bien? Ahorita me está dando 7,1 ¿Cierto? O 7,2 propiamente ¿Cierto? Como aquí hay partículas moviéndose Que son de hidrógeno Porque este es agua ¿Este qué agua es? ¿Destilada? Sí Ok Entonces, digamos que ahorita su pH está en 7,2 ¿Está bien? O 7,3 Pues, ¿Está bien? Ya Ok Ahora Este es de aquí Simplemente se enjuaga con el mismo agua Como es agua Lo voy a botar Ok Ahora yo procedo a medir lo que es el El, este La conductividad eléctrica ¿Está bien? Ah, ya Perdón, perdón, perdón Lo que hemos medido ahorita Conductividad eléctrica ¿Cuál es la diferencia, no? De resonancia Qué raro Ya Miren acá Esto lleva un émbolo El émbolo es un cristal Hay que tener cuidado con esto Este es de pH Este es un, este Aquí hay dos electrodos Apuntando hasta este punto Uno es neutro Y el otro es el medidor Por aquí va a circular corriente eléctrica Y esa corriente eléctrica Que circula Que es a causa del movimiento Del hidrógeno Es el que va a indicar el pH Por ejemplo aquí Este es el pH propiamente El del vidrio Hay que tener cuidado Porque este se rompe Y se daña Y esto Es eléctrolo Si no tiene garantía Pero se puede poner otro Se puede poner otro Ya Ahorita por ejemplo Está en 6, 6,4 Pues, ¿no? 6,4 ¿No? Ok Ahora cuando este es un buffer Como el buffer es quieto Y en todo sentido Entonces si se mantiene quieto A un valor Pues, ¿no? En este caso Digamos que Como les dije Está en 6,4 6,3 6,4 ¿Está bien? Ese es su valor Y hasta que no se estabilice Hasta que el agua No se quede quieto No se va a mantener Tampoco esto quieto Si no siempre se va a movilizar En función del movimiento De los electrones Donde encuentran Las posiciones de agua Que estén ¿Está bien? Pero ahí estamos 6,1 promedio ¿Está bien? Ya Ya Esa es la forma de medir El pH Ya Ahora Pero ahora Ahora Pero como se ¿Cómo se calibra El pH? ¿Cómo se calibra? El pH se calibra Aquí En este punto ¿Está bien? Aquí dice pH 7 ¿Cierto? Entonces Si esto fuera un buffer 7 Porque uno compra un buffer 7 Punto 7 Aquí tú lo pones ¿Cuánto te debe marcar? 7 Pero entonces ve Que te está marcando 6.26 ¿Y qué haces? Con Que tú haces una perillita Lo mueves Hasta que te dé 7 exactamente Y con eso ya lo que Con un buffer de 7 se calibra Con un buffer de 7 se calibra ¿Está bien? Se mueve aquí ¿Y dónde lo consiguen? Ah, eso lo venden en emancipación Está el litro un promedio de 100 soles Y calibras, terminan botas Y el resto guardas Y así No es que se vuelve, no Porque se contamina ¿Ya? Ah, es este punto para calibrar Es el punto para calibrar Justo, mira Punto 7 ¿Está bien? Ya, ok Digamos que esto ya está Ya Ya sabes cómo calibrar también Ya, lo guardo Ya está guardado Ahora Me voy a la conductividad Esta es la conductividad eléctrica ¿Está bien? Entonces ahora me fijo en el parámetro Que me corresponde conductividad ¿Cierto? Entonces ahorita me está marcando Con este mode Yo hago los cambios Por ejemplo Me está marcando 480 partes por millón En lo que es el TDS Total de sólidos disueltos ¿Está bien? O sea Tiene algo de sales acá O partículas Y en cantidad de 480 partículas Por cada millón ¿Está bien? Esta es la conductividad eléctrica Me está marcando 0,68 microsiemens Por centímetro ¿Está bien? Y este es un coeficiente ¿Está bien? Esto sí lo voy a buscar Te lo voy a pasar en el video Exacto lo que indica El coeficiente también ¿Ya? Es un coeficiente Con respecto a la conductividad Eléctrica también ¿Está bien? Que es una medida derivada De la conductividad eléctrica ¿Está bien? Ah ya Igual Pones acá El... ¿Cómo se llama? Vamos a suponer que este es el líquido En el cual está la conductividad eléctrica A un valor específico ¿Cierto? Ok ¿Tienes este luz? Ah ya Ok Entonces Aquí Lo que se hace Es que se pone El calibrador ¿Está bien? Se pone el calibrador específico Por ejemplo En la conductividad eléctrica Que venden en el mercado Es de 1413 microsiemens por centímetro Entonces uno compra ese calibrador Y lo pones acá Igualito tal cual aquí Y ves que Está marcando 1400 Entonces con esto lo pones a 1413 ¿Se entiende la idea? Es así de sencillo No, ahorita viene calibrado de fábrica O sea que ahorita tú puedes listo para usar No tienes que mover nada Pero digamos que al mes ya debes calibrar ¿Se entiende? Pero las calibraciones son con patrones Estándar conocidos Valores conocidos específicos ¿Está bien? Que son buffers ¿Ya? Es así de sencillo Entonces con esto Hay tal Las partes por millón Que es el TDS Y la conductividad eléctrica En microsiemens ¿Está bien? Y este si es un coeficiente O un factor Esto En el video que te pase Te va a explicar exactamente Que es esto también ¿Está bien? Y lo otro ya Pues que viene a ser Lo del tema de la Este Lo del tema de la temperatura ¿No? ¿Ok? Bien Eso sería Prácticamente La temperatura Si está La temperatura Si está Este No es chimbombo Ya No me gusta La temperatura Si Porque no debería Darme tanto Se supone Que tiene que estar En los valores Estables Ahí está Ya Lo que pasa Es que no lo había conectado Bien ¿Se entiende? Ya 24.9 Ya Y listo La temperatura Si no se calibra Pero tienes solamente Para poner En grados centígrados Y grados Fahrenheit ¿Está bien? Ya Listo Eso sería todo Y con esto Apaga Si create Ser Lo que pasó Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa